Exactamente. Dos días para el grito. ¿Y para el desfile? Ándale, para el desfile. Si el grito es el 15. Y el desfile es el 16. Ajá, al otro día. ¿Cuántos días entonces? Tres días. Eso. Y hoy es día de los niños héroes. Ah, caray. ¿Quiénes fueron los niños héroes? A ver. Este... El Chor Gaspar. Esos son los reyes marcos. Ay, ay, ay. Si hay un Melchor. De eso no te lo discuto. Ay, sí. Ay, cuantosé. Juan Escutia. Ah, Juan Escutia. Juan de la Barrera. Y Juan de la Barrera. Agustín Melgar. Agustín Melgar. Etcétera, etcétera, etcétera. Híjole. Ay. Juan Escutia. Juan de la Barrera. Agustín Melgar. Y Melchor Gaspar y Baltasar. Ah, sí. Ellos, ¿qué hicieron? Pero ellos, ¿qué hicieron? Hicieron lo que hizo este señor ayer en Juchitán. Ah, sí. Sí, ridículo que se levantó la bandera. Ahora ya se hizo famoso. Levantó la bandera. Levantó la bandera. En todo su palacio destruido. No me acuerdo qué es. Se aventaron con la bandera, ¿qué no ves? Ah, sí. En el S de Chapultepec, en el castillo de Chapultepec. Sí, es cierto. Ya ni porque te apellidas Castillo. Hijo, madre. Se aventaron con todo y la bandera. Y dijo, pobre, se mataron. Ahora sí que dieron la vida por la patria. ¿Vieron la vida por la patria? ¿Tú darías la vida por la patria? Pues, en un casto como ellos, no había más remédios. ¿Te tirabas o qué? Pues, mi voz.